A Joaquín Bondoni, Quirti lo homenajea con video de la premiación. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que, además de destacarse por su trayectoria artística como actor y cantante, a su corta edad, Joaquín Bondoni ha dejado huella como un ícono de la comunidad LGBTQ y es una figura inspiradora para miles de personas. El artista juvenil logró ganar el premio Agente de Cambio en los premios Quirti. Ahora, mediante su canal de YouTube, la organización encargada de entregar los premios realizó un homenaje especial un día antes del cumpleaños de Joaquín Bondoni. El canal publicó un video en el cual recopilaron los mejores momentos de la gala celebrada en el mes de febrero. El video resaltó la participación de Joaquín Bondoni, quien acudió a Los Ángeles, California, y subió al escenario muy emocionado para recibir su galardón. Hola a todos, mi nombre es Joaquín Bondoni, soy de México, muchas gracias, pero esto es para todos ustedes, porque son fuertes, valientes, amorosos y maravillosos, mencionó el artista en aquella gala. El canal mencionó en su descripción. La noche fue organizada por Ongina, contó con una actuación de Muna, invitados y homenajeados incluyeron a Katie Griffin, Joaquín Bondoni y Constance Wu, entre muchos otros. En esa ocasión, el artista estadounidense de Drag Queen, Ongina, no dudó en expresar su admiración hacia Joaquín Bondoni mediante Twitter, ya que escribió, conocí a Joaquín Bondoni y fue asombroso. Este febrero, antes de la cuarentena, nos reunimos para celebrar lo mejor del año en la cultura pop, en nuestra entrega anual de premios, las Quirties, y les preguntamos a nuestros invitados qué es lo que más les gusta de la comunidad LGBTQ. No podemos esperar hasta que sea seguro que todos se reúnan nuevamente, señala el canal de Quirti, el cual también recordó la gala mediante Twitter. El solecito cumple 17 años este 8 de mayo, y ya suma muchos éxitos en su prolífica carrera, en la cual es considerado un ídolo de talla internacional, gracias al mensaje de inclusión y respeto que ha brindado mediante su personaje, Cuauhtémoc López, de la dupla Aristemo. Este papel también le hizo conseguir un reconocimiento en los premios GLAD, lo cual recientemente fue recordado por Joaquín Bondoni. El joven artista tiene muchos proyectos por delante, ya que después de dar una importante representación a la comunidad LGBTQ, se centrará en resaltar la importancia de los temas de salud mental. Joaquín es protagonista de la obra de teatro Distorsión, la cual sus fans están ansiosos porque se estrene. El lanzamiento planeado para finales de marzo tuvo que ser cancelado debido a la situación actual. Sin embargo, Joaquín Bondoni ha tomado la situación con mucha filosofía y sabiduría, pues ha aprovechado estos días de la mejor forma, para convivir con su familia, seguir preparándose para sus próximos proyectos, escribir y poner a prueba su creatividad. Y bien, ¿qué te parecen los reconocimientos que Joaquín Bondoni acumula a su corta edad? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. También te invito a visitar la fanpage de Breves del Espectáculo. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Joaquín Bondoni recuerda momentos únicos y hace llorar a sus fans. Gabriela Or, Ana Karen Lázaro González, Azul Hernández, Yesenia Guzmán, Nazaret Oliveira, Kari12, Rosy Guillén, Jamaica Vázquez, Gina Reta, Sonia Robledo. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima. Chau.